Y de nueva cuenta va, y de nueva cuenta va, Rafa Costa va Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y de nueva cuenta va, y de nueva cuenta va, Rafa Costa va Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y el pum 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 pum, pum 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 Y de nuevo cuenta Rap, 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 rap Rafa Costava